Científicos chilenos crearon un test de detección del coronavirus de bajo coste y no patentaron la técnica para que cualquier país del mundo que tenga problemas en efectuar testeos pueda usarlo y fortalecer su rastreo de casos de COVID-19. Se trata de una variedad de examen low cost, tanto en su producción como en los costos de procesamiento de las pruebas, con instrumentos ya existentes en casi cualquier laboratorio epidemiológico en cualquier lugar del planeta. El test fue desarrollado en la Universidad de Talca, en la céntrica región chilena de Maule, a unos 250 kilómetros al sur de Santiago, y la investigación fue publicada en la revista científica Nature. El test es similar al actual PSR, que se utiliza a nivel internacional y recoge mucosa del paciente por medio de la introducción de un hisopo por la nariz. La diferencia revolucionaria es el sistema de procesado de la muestra. El análisis se hace a través de la espectrometría de masas, lo cual lo hace más rápido y de bajo costo. Primero se identificaron biomarcadores proteicos del virus, con lo cual también se pueden detectar en las pruebas realizadas a personas y determinar su contagio en relación a la masa de cada proteína. Para realizar la prueba se necesita el equipo Maldi-MS, que debería tener cualquier laboratorio de diagnóstico clínico del mundo. El procesado podría abarcar unas 2.400 muestras diarias. El precio de cada prueba rondaría un dólar y tiene un 93% de efectividad comprobada, con un resultado en tres segundos. El continente americano es la zona del mundo que más sufre el impacto de la pandemia, con 9,8 millones de casos confirmados y 367.934 fallecidos por la COVID-19, según los datos de la Organización Mundial de la Salud.